Hola a todos, esto es ArkeoFernandGaming y vamos a jugar a un juego muy especial, el Super Street Fighter 2 The New Challengers. Una auténtica joya de los 16 bits, tanto de Mega Drive como de Super Nintendo. ¿Quién no ha jugado este juego? Bueno, de mi generación y posteriores. Un auténtico juegazo, que creo escuela, uno de los mejores juegos de lucha de toda la historia. Y bueno, todo el mundo conoce la otra, que hemos visto a Ryu lanzando un Hayuken a cámara y vamos a empezar a jugar. Venga, vamos a estar, super. Y bueno, pues aquí tenemos a la fila de cañones de toda la vida. Ryu, Onda, Blanca, Gile, personajes que todos conocemos. Y estos eran los añadidos que metieron en esta versión. Feilón, Thunderhouse, DJ y mi favorita, Kami. Voy a jugar con Kami. ¿Por qué Kami? Bueno, pues porque ya me conocéis, a mí me gustan las heroínas en todos los videojuegos, así que le tocaba a esta. Vamos a empezar, además, como estoy viviendo en Inglaterra, pues toca... ...hacerle un poquillo la pelota a mis anfitriones. Vamos allá. Ha tocado jugar con el Gordera este. ¡Hala! ¡Maldito! ¡Suelta, suelta, mamón! ¡Fuera, pulpo! ¡Ay! ¡Groso! ¡Hala! ¡Haya, Blanco, me deja! ¡Que en arriba! ¡Otoma, puñetazo! Este juego, la verdad, es que se nota... ...se le notan los años, no solo en los gráficos, sino también en la jugabilidad, las pocas magias que tiene. O sea, magia, movimientos especiales. Y, bueno, tenemos a Onda, que le he medido el lomo y hemos ganado el primer round. Segundo round. Esto no va a ser un wallthrow, ¿eh? Yo no soy un crack jugando a esto, como no soy un crack jugando a ningún videojuego. No más que soy un aficionado, lo juego para divertirme. Así que cuando me mate, me mataron, ¿vale? No pienso continuar. Otro día, si queréis, si me lo pedís, hacemos un wallthrow y me paso el juego con esta niña continuando todas las veces que haga falta. Pero, esta vez no. Bueno, otra cosilla que tengo que contaros, al final me he pillado un mando. Si no, entonces con el teclado yo no sé quién juega a un juego de lucha con el teclado y gana y el teclado sobrevive. Porque estos juegos eran de machacar botones. Bueno, pues ya nos hemos quitado a Onda de encima, le hemos dejado la cara con un mapa y a ver quién es nuestra siguiente víctima. Hombre, DJ, personaje que me encanta, por cierto, una de mis mejores amigas durante la infancia, este era su personaje favorito. Y vamos allá, personaje bastante simpático. Es jamaicano, que tira porquerías, como se estila en este juego, tira mierdas. Esa es una de las cosas que me gusta de Kami, que no tira basura. De hecho, en la siguiente entrega tiene una magia que hace evitarla. Bueno, te voy a enganchar. Toma duple, que eroso. Y nada, me lo he cargado un patón en toda la quija. Que sí, eso tiene que doler bastante. Y pues nada, seguimos adelante. Mira, mira, ahí el Rastafari tocando la guitarra, lo contento que está. Los demás amigos suyos son fotofijas, son de cartón-piedre. Y bueno, pues a pelearnos en medio de la fiesta, no tenemos otra cosa mejor que hacer. También en Jamaica, en las fiestas, se pelean. Me ha tirado un doghouse de eso, de no sé qué coño serán. Y... Ay, ay, ya no me deja arrimarme. Ya no me deja coger. Ay, me ha hecho una maña. Mamón. Pues nada, he acabado contigo de una puñetera vez. Si puedo. Toma. Y... ¡Frito! Como se nota que la dificultad baja en los primeros niveles, pero ya iré subiendo. Ya iré subiendo y además, los dos primeros que me han tocado son unos pringados. Cuando me toque un Ryu o un Ken, ala, ala, que violencia. Le he dejado la cara como un cromo. Hombre, mira. Feilong. Feilong. Personaje dedicado a todos los fans de... De Bruce Lee. Este personaje es muy, muy bueno. Hay que tener mucho cuidado con él. Pero como son los primeros niveles, no es demasiado peligroso. No debería serlo. De hecho, le estoy dando una paliza. Y... Venga, voy a ir por el Perfe. No, no va. No va a ser Perfe. Tiene. ¡Ah, pues mira! Sí, Perfe. De un piñoto en todos los morros. Ah, no está mal. Pero ya sabe que sitio es este para que haya dragones, un fenis, etc. Qué bonito. Una especie de parque temático en China. Parque temático asiático. En China. Bueno, ven pa' qué. Me ha hecho la patada flameante. Y me ha flameado. Toma. Eso es por flamearme. Eso es por... Para hacer la patada esa me imagino que se tendrá que poner un mechero en el culo. Entonces pega la patada, se le impregna la pierna de alcohol. Y deja de hacerme la mierda esa. Esquerosa. Y vete a tu puta casa. Eh. Otro menos. Muy bien. ¿Quién es el siguiente? Vale, vale. Esto marcha, esto marcha. Nos hemos cargado ya tres. Vaya careto. ¡Hombre! ¡Nada menos! La fase del coche. Ah, vale. Para ese lado no está. Vale. A ver si me da tiempo a cargármelo. No, no me da tiempo. Vale, aquí ya la hemos roto. Lo siento por el dueño del coche. Uy, que lentorra. Qué lenta, qué lenta. Muy lenta, muy lenta. A ver, vamos a ver hasta dónde no lo podemos cargar. Hay un vídeo en YouTube de un garrulo. Que hace esta prueba en tiempo real. Que hay que ser un muy garrulo para cargarse un coche a mamporrazos. Pero bueno. El tío lo hace y se queda tan tranquilo. Vale. La cosa se pone seria. Ken, el novio de Barbie. Este tío me da mucho, mucho, mucho miedo. Porque me lo nudo y es cabrón. Y es el novio de Barbie, por supuesto. Y queda una magia de Ken. Que es el puto prota de este juego. Odio a los malditos protas. Y sobre todo odio a los malditos protas de los juegos de lucha. Porque son unos putos chetos. Y este no es un Ecephus, creedme. De hecho yo diría más bien que es un puto pionero. Vale. Pues yo también se hace eso, pero con la pata. No me esquives, cabrón. Encima me hace una maña que... No me he matado de ni la grasa. Pero... Vale. Eso es muy mala idea. Muy mala idea de hacerse a este tío. Porque no puede hacer el Shoryuki. Y bueno, sí. Este me ha ganado el primer round. Que no me ha gustado nada. Pero vamos, era totalmente predecible. Personajes muy muchetos. Ya este es el cuarto combate. Yo no soy demasiado... Diestro en este juego. Así que es normal que me pegue. Vale. Pero por lo menos me gustaría ganar el del honor. El round del honor. Ven, ven, ven para mí. Ven por mí. Ven por mí. Que no sé. Ah, no. Está claro que eso no es buena idea. Hacérselo al tío. No. ¡Ay! Vaya por Dios. Bueno. Pues nada. Hasta aquí hemos estado jugando con... Con... Cami. Qué pena. Bueno, mira. Ay, pobrecita mía. Voy a continuar una sola vez, ¿vale? Si no me lo cargo de... En este round, lo dejo. ¡Hala! Se ha puesto... Se ha puesto la ropa de... 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 De canorra. Sí. Vamos a intentarlo otra vez. A ver lo que soy capaz de hacer. Vale. Está haciéndome el helicóptero. ¡Oh, tome! En todos los morros. Ah, que no. Que no aprendo. Que eso no hay que hacerse las tetías. Ah, que lejos. Vale. Madre mía. Es invulnerable. Cabrón. Pues nada. Nada. Ni por arriba ni por abajo. Me ha partido la cara. Muy bien, muy bien. Bueno, pues... A ver lo que soy capaz de hacer ahora. Como se quise. A ver si se puede poner muy perro. Vale. Me esquivó. Y a eso se lo cubrió. Atención a más una maña. Pero es cabrón. Y a eso se lo que me... Le tenía miedo. Y... Date quieto. Y deberías quedarte sin nariz. Mamón. Me ha esperado. Muy asqueroso. Madre mía, que sufrimiento. No le doy. Esta se la lleva. ¡Ah! ¡Ajqueroso! Lo ha engañado. Lo ha enlazado. Los dos Soryukes. Y nada. Ah. Todavía tengo... Una esperanza. Nada. Al milímetro. Me ha frito. Bueno, pues lo prometí dos deudas. No voy a hacer un wallthrow. Aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado verme jugar al Street Fighter. Ya le iré cogiendo un poquillo tranquillo. Se iremos probando otros personajes y toda la historia. Suscribíos. Dame un like. Portaos bien. Decidme qué personajes os gustaría que probara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo muy grande desde Inglaterra. Abrazos. Nos vemos.